Sí, estamos ahora a 48 horas de empezar el torneo, ya en 24 horas empiezan a llegar las delegaciones, estamos muy contentos con el resultado y la convocatoria que ha tenido el torneo, y bueno, ahora tenemos que estar en infraestructura, terminando de ultimar detalles para estar a la altura, y bueno, muy contentos también porque toda la gente del club, todos los chicos del poli, los padres, han venido a colaborar, han venido a hacer una jornada solidaria con el club, y poder presentar el club en las mejores condiciones. Hay mucho para hacer, la verdad que, como decimos, el Mundialito nos ha sobrepasado en expectativa, y bueno, estamos contentos por eso y bueno, esperemos estar a la altura. Bueno Javier, como jugador en el pasado, como papá y como hincha en el presente, es una familia esto, ¿no? ¿Cómo andas Javi? Sí, buenas tardes. Sí, acá estamos dando una mano a los muchachos, siempre todos se dan por los medias del club, y bueno, esperando este evento tan bueno para Villa, ¿no? No solo por el club. Se pudieron juntar los chicos, hicieron que vengan muchos de los inferiores, se ayudaron, trabajaron y estuvieron tratando de organizar todo para que quede bien lindo, así mañana podemos largar la gran fiesta del fútbol infantil. Sí, lo que es lógico realmente, los chicos como han venido de una mano, con palas, rastrillos, con la mano, ¿viste? Pero dando una mano, y bueno, como te repito, es importante para este evento, para toda la ciudad, ¿no? Totalmente. Las últimas prácticas atrás de los chicos del Poli Deportivo va a presentar todas las categorías, obviamente. Sí, también otra cuestión que nos ha sorprendido es la convocatoria que hemos tenido tanto de chicos como de padres que tenían interés que los chicos jugaran el Mundialito, el Poli va a presentar todas las categorías, y algunas categorías va a presentar dos equipos por la cantidad de chicos. Y otra cuestión que es interesante resaltar, Javi, en la jornada de hoy es que lo que persigue el club con venir a dar una mano, que los chicos se comprometan a dar una mano, es seguir trabajando en el sentido de pertenencia, que los chicos se hagan, no solamente vengan a jugar al fútbol, sino que se hagan del club, que se críen, como es el caso de Javier, como es el caso de la mayoría de los que están trabajando, de los padres y de los chicos de la subcomisión que están trabajando acá en el club, son chicos que se han criado en el club, que desde chiquitos han sido jugadores y después no podés abandonar esta idea de ver esta alegría de ver tantos chicos adentro, ¿no? Totalmente, creo que el polideportivo en los últimos años ha construido y ha logrado que la gente que viene al club se haga hincha de la institución, ¿no, Javier? Sí, sin duda, sí. Bueno, yo ya hace años ya que lo sigo al club, pero bueno, veo que la gente sí se está entusiasmando mucho y cada día aliento más al equipo. No importa los resultados, más allá de los campeonatos, la gente demostró que tiene un sentido de pertenencia y que hace unos años atrás no se veía. Sí. Mirá, hay algo que nosotros resaltamos siempre, es que la gente que viene a la tribuna, a la cancha, a ver a los chicos, viene a acompañar. No viene a hinchar por un cuadro de fútbol o por un resultado, como decís vos, viene a acompañar a los chicos porque ve el trabajo de los chicos, del club, el domingo, después de post-mundialito, tenemos un fin de semana increíble porque tenemos jueves, viernes y sábado mundialito, domingo a la mañana capaz que tengamos algún partido pendiente de mundialito si hay alguna complicación o alguna final que terminar. Y el domingo a las 8 de la noche tenemos la final de reserva. Que el domingo pasado fuimos a Calchín a jugar de visitante y había, te puedo asegurar Javier, que había mucho más gente del Poli que de Calchín. Imaginamos que este domingo para la segunda final, habiendo tenido un excelente resultado como tuvimos ayer, la gente va a volver a acompañar. Y ojalá terminemos con una fiesta grande, coronando un fin de semana y un año muy bueno. Esperemos, esperemos que sí. Es muy bueno Javier ver esto, ver cómo la familia del Tricolor se ha agrandado en base a otros años y lo sigue tanto de local y de visitante del club. No, sí, sin duda eso, es elogiable. Como dijo él, yo también tuve la suerte de ir el domingo a Calchín y era increíble la gente que había de Villa, apoyando, alientando como siempre. Y bueno, también aprovecho la oportunidad para felicitar a los chicos de Reserva, que es un grupo bárbaro, que bueno, ahí están los jugadores del futuro del club, creo, me parecen a mí. Y bueno, sí, invito a la gente para que el domingo se sume con toda esta gran hinchada que es la del poli. Seguramente que así va a ser. Vemos aquí también los padres comprometidos de una de las categorías infantiles, también trayendo los juegos para que estén todos vestiditos iguales, así recibir las delegaciones visitantes. Sí, hay un trabajo de la subcomisión de padres de escuelita, de la subcomisión de fútbol, de la subcomisión de fútbol de mayor, que es Primera y Reserva. Hay muchísimo trabajo. El año ha sido muy intenso para el club, de mucho trabajo, de mucho avance en todas las disciplinas. Estamos muy contentos con fútbol, pero también hemos tenido excelentes resultados en patín, en volei, en básquet, en hockey, bueno, jugando finales, sorprendiendo, teniendo una campeona nacional. Estamos muy contentos como club. Y bueno, queremos entre todo agradecer, de los que nos toca estar en la directiva, agradecer el acompañar y el saber también que esto, el club es de todos. Y eso es que de a poco creo que hemos logrado que todo el mundo interprete eso y que hoy se vea que está la mamá repartiendo por el esfuerzo propio de ella la indumentaria para los chicos.